Señores, ahora sí, arrancamos definitivamente el programa con nuestro repaso a las noticias, así que cabecera y al turrón. Ya hemos anunciado la primera de las noticias, el 1-1 del Madrid que lo deja fuera de la Champions, pero repasando la semana, nos vamos a esos casi 4 millones de espectadores que han seguido la entrevista a Zapatero en Televisión Española esta semana. Casi 4 millones de espectadores, lo siento mucho por Zapatero porque no es ni la mitad de lo que aquí conseguimos cada miércoles, sin sumar la gente que luego nos ve por el YouTube o, como diría mi madre, el Internet. Hemos conseguido para la gente que no estuviera disfrutando de la entrevista de este nuestro presidente, pequeñas, grandes pinceladas, momentos cumbres, momentos mágicos de esta entrevista que la verdad, no sé cómo, fueron capaces de perderse. ¿Te han desnudado alguna vez unos policías en plena calle? Sí, aunque de manera lenta. Eso es... ...verdad. ¿Has practicado sexo alguna vez llevando más correajes que un caballo de carreras? Lo he hecho hasta en 6 ocasiones. Eso es... ...verdad. Una menos. Eran 3, son 2. Ahí tienen, no sabemos y hemos cogido al azar, ¿eh? No son ni siquiera las partes más morbosas de la entrevista, ¿eh? La entrevista fue otro mundo cinto, claro, como además era la entrevista española. Aunque hacemos qué, se levanta el presidente, no pueden irse a publicidad, ¿entiendes? ¿Eh? Pues nada, aprovechan, aprovechan y venga caña, venga caña. Señores, sigan disfrutando porque hubo más perlas en esta entrevista, por supuesto. ¿Te sueles sentir manipulado por las mujeres que te rodean? Sí, por supuesto. Eso es... ...verdad. ¿Crees que a tu madre le habría gustado que no hubieras mantenido relaciones sexuales con ninguna de tus parejas? Sí, afortunadamente sucede a cada mucho tiempo. Eso es... ...verdad. No se le puede achacar absolutamente nada al presidente. No sabemos por qué, todo el mundo diciendo que es el presidente, que es tú, porque si estuvo zozo, no sé qué. Él contestando y su verdad y sin ningún tipo de problema. De hecho, cómo no será la entrevista que han visto el tirón mediático que ahora tiene don José Luis Rodríguez Zapatero, creo que era antes de presidente. Y ahora han sacado hasta una última película, aprovechando esto de los Oscars y el tirón del cine. Señores, disfruten, ya la tuvimos y recuérdenla. La semana más larga presenta... ...la última superproducción del cine español. Una iniciativa de la asociación de amas de casa que compran en el Colomato. Y de la agrupación de personas que dan toques al móvil para no gastar. El mejor remedio contra la crisis. La única forma de llegar a fin de mes. Un grupo de valientes que decidieron combatir la situación económica de la única forma posible. Se enfrentaron a empresarios y sindicatos. Tenían muy claro que lo que había que hacer era... ...abaratar. ¡Gracias!